Hola, buen día, ¿cómo están? Les muestro cómo está quedando el arbolito Miren lo que es el patio Todavía no limpié, a mí mi amor Y mi bella papalató, porque Yo tengo el sueño cambiado, recién me levanté Y aquí está la Marilillo, amor Marilito, amor Esto es de mamá, no te atrevas Porque ahora él copió, igual que la hermanita Fiona Se comen todas mis plantas, precisan agua Así que ahora voy a desayunar Y voy a juntar todas las hojas Y voy a limpiar todos los de las perritas Y voy, miren, pobrecita, las plantas precisan agua Y voy a ponerme a limpiar Un gran rato me lleva Voy a sacar todas las hojas para la calle Y a la noche las quemo, las que están secas Las que no se siguen secando y después Porque si no es mucho trabajo ir hasta la bolqueta con tantas hojas Qué rápido se fueron ellas Qué rápido se fueron Por aquí hay otra plantita Que la amo mucho Da una flor Tipo un huevito Pero le falta una parte No sé su nombre Y dije, salgo afuera Porque hace días que no salgo afuera Y miren, por allá se ve una rosa china Como le dicen Hay una también Me voy a parar un poquito Ay, no quiero nada con la vida Yo, sinceramente Digan lo que quieran decir de mí Que está bien Que si vivo porque el aire es gratis Miren, hay un aire precioso Esto es una bendición de Dios Cómo no salir afuera Les aseguro que hay como 27 grados hoy Hoy hay como Las hojitas del hermoso arbolito Que nos dio la sombrita Hay como 27 grados Se los aseguro Ay, perdón Si es muy cerca Que el resplandor del sol no me deja Acá hay un pimpollito Y Por acá hay otra Hay otra Gracias a Dios Siempre le he hecho El té que tomo Este, porque yo ya tomo mate de té Té en rama Y Yerba Bueno, empezó la música Voy a tener que apagar Porque La gente Hoy, domingo Por supuesto Aprovecha a poner su música Y bueno Así Vean cómo está Gracias a Dios Para un poquito Queda poco Miren la calle Miren la calle a calle Uuuu Jajaja Sorpresa Ay, perdón Di vuelta Rápido, ¿no? De nuevo, ahí voy Miren lo que es esta calle Sorpresa Jajaja Voy a grabarlo Porque está hermosa El gato me va a dejar Sin desayuno Me parece Espere que Ay, mimi Ya te ataron Es que me dejas Sin desayunar Bueno, la marina No se ve acá Así que Si Dios quiere No me va a sacar nada Miren lo que es esto Miren lo que es esto Perdón Perdón Un segundo Perdón Aquí Miren lo que es esto Hojitas de otoño El tiempo No sé quién La escuela nos enseñaron Juegan por los pastos Juegan como yo Aquí hay más Grabo para acá ¿Dónde está mi vecindita? Carmesita Bien, ¿y vos, mijita? Todas estas son hojitas de otoño Tenemos colchones Colchones Del árbol De este arbolito Esto es solo este arbolito Pero de verdad Se cayeron rápido Esto es muy rápido Lo que ha sucedido Y esta noche Tengo que salir A juntar todo esto O hoy Si no hay sol Este Y Las que voy a sacar De adentro Las voy a poner acá A calla Mi vecina al frente Se estuvo quemando un poco Este Entonces Voy a A quemar todo Por ahí Quemó más o menos No muy cerca de las plantas Ah, y les voy a mostrar A alguien que Alguien haciendo un flete Que es una mudanza Esta es la malva Alguien que me preguntaba ¿Cuál era la planta de malva? Son unas que yo Tengo semilla acá Esta es muy buena Antiinflamatoria Para la garganta Para lavarse los ojos Las partes íntimas Y para tomarla Es muy buena Desinflama Todo por dentro Todo por dentro No sé Quien me había preguntado Que era la malva Bueno Esta es la menta viperita Que está en estado Entre las hojitas De otoño Y este No se ve mucho Acá está la semilla Que la saco Y la vuelvo a tirar Por ahí Pero como acá No es un lugar húmedo Se reproducía mucho allá Pero ahora ya veo Que hay poca Porque yo planteo Una plantita acá Mi cascarrita amor Cascarrita Vení ¿Qué pasó Con mi cascarita De la vida? Vení Vení Uy mi amor Ah la mímica ya brava Brava está la mía Se pone brava Muy brava Uy miren Cómo se vuelan Miren Cómo se vuelan Ahora ya pasó bien Pero hace calor Realmente está calor Qué calor carmencita Está divino el aire Acá afuera ¿Cuántos grados hay? Como 27 ¿no? ¿Eh? Sí pero a ver Si lo menos 27 grados Qué tiempo Los pichononos no duermen ¿Sí? Hay nada Mimi Callate Bueno ya les corto Mis amores por acá Que Dios los bendiga Que tengan un día bello Hermoso Y lleno de paz De amor De dicha De gozo Y de esperanza En el nombre De que se va